Y esta es nuestra Luna, Luna, la niña que sonrúe mucho. She's hungry. Quítale una para que se pueda agarrar. Para que pueda agarrar. Que se consente con una, mamá. Es la única. Es que no hay en la que yo estaba, porque está entapada. Le digo, yo no sé cómo has avanzado. ¿Cómo lo puede parecer? ¿Vas? En el mismo plato, en otro plato, si es para la amiga, ¿verdad? ¿Ya ves cómo se hace? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se hace? ¡That's how I did it! ¿I did it? ¿No? No, chico. ¿Eso es la mano? Voy a tener pepas, dos pastores y dos sasadas. Gracias. Sí, para servirle. Te estoy haciendo la promoción, ¿eh? Miran, qué rico. Sí, se llama Paco del Manolón. A la confullera. No, sí, esa la estaba tomando. Ah, bueno. Ahí está. Es que no es así. Sí. Gracias.